La Biblia de la Biblia ¡Vete! ¡No quiero verte! ¡Vete! ¡Ah! ¡Vete de acá del escenario! ¡Vete! ¡Me vas a votar! ¡Te voy pues! ¡Vótalo! ¡Vótalo! ¡Piense que te voy a rogar para trabajar! ¡Candelero de mí y el otro! ¡Fuera! ¡Te voy pues! ¡No te voy a rogar! ¡Si tú lo votas! ¡Yo bailo! ¡Vete! ¡Me voy! ¡Fuera! ¡Chao! ¡Feo! ¡Vete! ¡Te voy pues! ¡Puñeta! ¡Vótalo! ¡Me voy! ¡Vete! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Juñeta! ¡Vótalo! ¡Chao! ¡Fuera! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡No lo dejen entrar! ¡No lo dejen entrar señores! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vete! ¡Aprende como a mí nunca me va a votar! ¡Porque él es mi amigo! ¡Ságanlo también acá! ¡Va! ¡Vete! ¡No quiero verte! ¡¿Me votas?! ¡Vete! 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 ¡He dicho! ¡Espera! ¡Me pegué junto, baboso! ¡Vaga! ¡Vete! 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 ¡Chao! ¡Chao! ¡Cara de placenta! ¡30 de octubre! ¡No! ¡Chao de bruja! ¡Vete! 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 ¡Toda la vida me hacen renegar voy a trabajar solito! ¡Voy a firmar una película! ¡Una película de amor! ¡El hijo pródigo! ¡Donde van a ver que el hijo se va, se gasta la plata y luego regresa! Es una película muy bonita y yo sé que les va a gustar! ¡Vamos, vamos! ¡No haces clases! ¡Déjate de vaya! ¡Déjate de vaya! ¡Déjate de vaya! ¡Va a defender o va a violar babosa? ¡Me quiero mechar con él! ¿Tú por qué te quieres mechar con él? Le ha violado mi perro. ¿Le ha violado a tu perro? Le ha violado. Yo no le he violado. Si no, su perro se le ha colocado. Ahora dime, ¿por qué quieres mecharte con él? ¡Se va a vos, se ha comido mi gallo jalapunta! ¡Mechito todavía! ¡Mechito todavía! Ya, me voy a pelear con él, me voy a pelear. ¿Te vas a mechar? ¿Te vas a mechar con él? ¡Listo! ¡Me voy a mechar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, cobarde, ven! ¿Estás entrenando? ¡Estás entrenando, tú calentando, pegaboso! ¡Ahorita me voy a ir a la habitación del tiempo! ¡Ahorita yo le voy a llamar a Goku! ¿Para qué? Para que me enseñe su genji dama. ¡Cállate mi hijo! ¡Bónate tu peluca para que meches! ¡Tu peluca para que meches! ¡A todo era! ¿A quién has robado? ¿De qué cartero te has choreado? ¿Qué quieres? ¿Tú quieres mechar? ¡Ya! ¿Quieres mechar? ¡Tú quieres mechar! ¡No! ¡Me vas a mechar conmigo! ¡Vamos! ¡Señoras y señores! ¡Tú vas a ser el árbitro! ¡Yo voy a ser el árbitro! ¡El árbitro! ¡Vamos! ¡Tú nos vas a presentar! ¡Voy a presentar! ¡Acá cada uno representa un país! ¡Cada uno representa un país! ¡Así es! ¡Así es! ¡Yo voy a representar un país! ¡A qué país! ¡Carta pata! ¡Carta pata! ¡No es país! ¡Ya, pero es Perú! ¡Sí, es Perú! ¡Ya, pe huevo! ¡Tú a qué país vas a representar! ¡Ah! ¡Guachuneneo! ¡Guachuneneo! ¡A pequeñini! ¡A un gringo! ¡Un norteamericano! ¡Ok, ok! ¡Ay, es! ¡No, toco y llena! ¡Ay, es! ¡Ay, es! ¡Estranjero! Hoy es... Hoy es domingo. ¡Hello! Hello? ¡Hello! Hello mister. ¿Cómo estás? ¿How's your name? What's your name? What's your name? ¿What's your name? What's your name? ¿I Cultivates? ¿I Cultivates? ¿I Cultivates? ¿Qué? ¿I Cultivates? ¡A ¡No, no, no! ¡Iván Drago! ¡Iván Drago! ¿Eh? ¿Será su huevo? ¡Iván Drago! ¡Ok! Y por acá tenemos a un boxeador. Voy a preguntarte antes, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llama el boxeador? Yo me llamo... Rocky. ¡Oye, tú serás su huevo de Rocky! ¡Rocky, la cuchita! ¡No te vienes a preocupar! ¡Soy Rocky! ¡Soy Rocky! ¿Está bien? Señoras y señores, tenemos una pelea de dos grandes peleadores a nivel internacional. Por acá tenemos a Iván Drago y acá tenemos a Rocky Balboa. ¡Caliente su cuerpo! ¡Caliente su cuerpo! ¡Caliente su cuerpo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ok, ok! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, wish the man, wish, wish, wish! ¡Flex him in! ¡Flex him in! ¡Oh, ok! ¡Oh, oh, mister! ¿Qué estás haciendo tú? ¡Oh, mister! ¡Come on, let's go! ¡Fickery man! ¡Fickery man! ¡Come on, you! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Ya? Yo estoy calentando también. ¿Cómo se llama ese calentamiento? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese calentamiento? ¿Cómo se llama ese calentamiento? ¿Cómo se llama ese calentamiento? ¡Ah sí! ¡Ah sí, no ayúdame! Vaya a$%h obstacles! ¡Ah! FIKE, 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 FIKE! ¡AH! ¡093! ¡했 Hace tres días. Hace tres días en el gringo. Dime, ¿dónde estás hospedado acá? Hotel Turista. Hotel Turista. Hotel Turista. Hotel Turistas. ¿Cómo se llama tu hospedaje? Cuadrado. Cuadrado, no es hospedaje. ¿En qué número estás? ¿En qué número? En 23. ¿33? ¿33? ¿33? ¿Ahí duermes? ¡Meme! ¡Tutumeme! ¡Tutumeme! ¡Al costadito del truáter! ¡Allá! ¿En dónde dicen? ¿En dónde dicen? ¿En dónde tú, tu meme? Truáter. Eh, water, ¿no? No, no, no. Iman truáter. Por eso, water. No, truáter. El gringo baboso, eh. Water, peo, water. No, no, truáter. Water, es una casa redonda. Donde te sientas, botas tu cerebro. Ya duerme tu vieja, yo me truáter. Ese es water, gringo chac... ¡Oh, Sergio! Mandar saludos a mi mamá. Gringo chac... ¡Sergio! Vamos, alimenta a la madre. Gracias, mando saludos a mi mamá. ¡Ja, ja, ja! ¡Gringo chac... ¡Sergio! 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 ¡No es pendejo! Ahora entrevístame. Vamos a entrevistar a Rocky Balboa. Señoras y señores, directamente desde Las Vegas. Tenemos a Rocky Balboa. Rocky, sus palabras para el público. ¿Qué opinas de la pelea? Bueno, yo... ¿Qué opinas de Iván Drago? Yo opino... ¿Y cuánto nunca lo quieres derrotar? Yo lo quiero derrotar. ¿Lo ve grande o chico? No, yo lo veo normal, como sea. Oye, Rocky, ¿qué más opina de este? Ah, yo opino muchas cosas, ¿ah? Sí, oye, Rocky. Es simpático. ¿Cómo será su... Eso no lo puedo. Ah, eso no, ¿no? Oye, Rocky. ¿Ah? Te voy a dar tus dos palabras. Te voy a dar tus dos palabras. Ya, ya dame dos palabras. Señoras y señores, les voy a dar a Rocky sus dos palabras. Ya. Bueno, señores... Sus dos palabras, sacamos su... Ya, Rocky. Vamos a mechar. Mídelo, mídelo, mídelo. ¡Ah! Mídelo, mídelo. ¿Lo miro? Mídelo, mídelo. No se despara. Así no, así no. Asústalo, asústalo. ¡Ah, lo asusto! Sí, asústalo. Ahí viene Cucu. ¡Cucu Hernando! No se asusta. ¡Asústalo! ¡Marjacha! ¡Ahí está parado! Nada, mejor me peleo ya. Yo lo asusto. A ver, asústale tú. ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Ya! Señoras y señores, entonces empieza la pelea. Entra Rocky Balboa. Se va Iván Drago. Un derechazo. Un izquierdazo. En la cuela. En la oreja. Vamos duro. Abajito. Por ahí. Un ganchazo. Rocky no se rinde. Sigue por ahí Iván Drago. Se va cayendo. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Vamos. Dale. Duro. Vamos. Ahí. Entra. Adentro. Vamos. Ahí está. Vamos, vamos. Empieza la pelea. Rocky. Un derechazo. Un ganchazo. Vamos ahí. Dale. Duro. Tú puedes. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Vamos. Entre ustedes dos. ¿Quién ha ganado? 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 Gracias. 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 4, 5, 6, 7, 8. Gracias.